ha tenido un enorme impacto en el sistema educativo en Honduras y sus efectos son mayores en las zonas rurales donde el acceso a la tecnología es limitado. Regresar o no a clases es un tema importante de analizar y discutir entre la sociedad, la comunidad educativa, padres y familias. El impacto ha sido muy fuerte y no sólo en nuestro municipio. A nivel nacional, el año pasado fue un año atípico, fue un año donde había que darle oportunidades incluso a los alumnos y prueba de ello fue que el año lectivo prácticamente terminó el 28 de febrero de este año. San Francisco es un municipio remoto de Lempira con indicadores altos de pobreza, donde los maestros han buscado diferentes estrategias para no detener el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ha sido de las tareas más difíciles. En nuestro municipio la modalidad virtual no es una modalidad que se puede implementar por las deficiencias de señal que hay, telefónicas que hay en nuestro municipio y en casi todas las aldeas de San Francisco. Muchos niños en mi comunidad, los padres no tienen la capacidad de comprar gel, incluso tenemos problemas con las mascarillas, muchos niños no llegan sin mascarilla porque no tienen la capacidad de comprar, ya que el uso es obligatorio. Para acompañar los esfuerzos de los docentes, la Fundación Ayuda en Acción entregó kits de bioseguridad a 10 centros educativos. Esta será una primera ayuda y un inicio a la apertura de clases de forma segura. El kit incluye dispensador, gel, jabón, pediluvio y desinfectante de pies. Sabemos que cuando Sinajer autorice la modalidad, ya sea semipresencial o presencial, estos centros educativos ya van a estar preparados con algún material de bioseguridad para poder atender a los alumnos y así también guardar o proteger la salud de los docentes. La ayuda es recibida con agradecimiento por padres de familia y educadores quienes proyectan dentro de poco el regreso seguro a clases presenciales. Agradecemos infinitamente Ayuda en Acción que nos está apoyando con este kit de bioseguridad para poder apoyar a los niños. Creo que esto va a ser positivo porque así los alumnos irán nuevamente a las clases ya con la medida de bioseguridad. La iniciativa Escuela Biosegura se espera replicarse con éxito en otros municipios de Honduras. En San Francisco Lempira les informó Reinaldo Martínez. Bueno, preocupado toda la gente de Olancho. Nuestro...